Varias semanas, y no exagero, porque se trata de uno de esos temas sobre los que todo el mundo tiene terror. A mí me ha recordado los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, cuando nadie se atrevía a tocarlo ni con el pétalo de una rosa, porque en el fondo, cuando hay alguien que ostenta un poder aplastante, omnímodo, el peruano se achicopala, el peruano arruga, se le encoge en las boloñas. Es la triste realidad, lo siento si estoy hiriendo vuestro patriotismo, pero en la guerra con Ecuador a los ecuatorianos le decíamos monos y los monos nos decían gallinas. Por alguna razón, ¿verdad? Bueno, el sujeto que ven en pantalla no está en conferencia o en Zoom desde algún juicio, en algún penal. No, es el alcalde de ATE. Y este personaje tiene una historia realmente sorprendente. Durante su breve gestión ha comenzado, ¿no?, por una coincidencia, digamos que una ola de extorsiones y de chantajes a trabajadores honestos y a empresarios exitosos que tienen la desgracia de tener sede en el distrito de ATEvitarte. Se llama ATEvitarte todavía o todavía se llama ATE. Los dos nombres son bien feos, la verdad. Pero vamos a quedarnos con ATE. En México, ATE es el machacaba de membrillo. ATE, de membrillo. Cultura general. Pero a lo que iba es que este alcalde lo que está haciendo es aterrorizando a los empresarios, a los emprendedores, porque es muy fiscalizador, ¿no? Está siempre muy pendiente y es muy escrupuloso de que las empresas cumplan con las normas, ¿no?, de limpieza, de salubridad, con los reglamentos y algo te va a encontrar. Algo te va a encontrar, algún cucho te va a sacar y te va a cerrar el kiosco. Eso está pasando desde el modesto cevichero que pone su local en su garaje hasta la legendaria Granja Azul, donde se inventó el pollo a la brasa. Todos pagan pato, todos caen, porque este alcalde no cree en nadie y le cierra el kiosco a todos. ¿Por qué será? ¿Qué cosa habrá a cambio, no? ¿Cuál será la negociación, el trámite que habrá que hacer para que no te cierren tu empresita, tu kiosquito o tu fábrica Kimberly Clark, según sea el caso? Todos los damnificados por esta política tan sospechosa del alcalde Franco Vidal se niegan a hablar. Están en estado de terror. Nuestro compañero Ismael Tazaico ha llamado a Tuti Limundi. Todos se quejan por WhatsApp, por anónimo, por mensaje directo. Manda las pruebas, manda los documentos. No, pero no. A mí no me entrevisten, todos se mueren de miedo. Y se mueren de miedo también los propios congresistas de su partido. ¿De qué partido es Franco Vidal? De Avanza País. El partido de Hernando de Soto. El trencito. El partido de Patichirinos. El partido de Adriana Tudela. El partido del Pollito Cabero. ¿De quién más? De Norma Yarro, pero Norma Yarro llegó después. De Diego Bazán. Se mueren de miedo. No quieren hablar nada. ¿No? De Williams. Claro que sí. Del presidente del Congreso. Bueno, del expresidente. Entonces, Ismael Tazaico nos va a contar la historia de este personaje y de su señor padre. Parece que su papacito es un personaje de leyenda en ATE. ¿No? Parece que tiene una cantidad de historias y de mitos alrededor. ¿No? Tan grandes que él se hace llamar el William Wallace de ATE. ¿Se acuerdan de Corazón Valiente de Mel Gibson? ¿No? El pelo largo y se pintaba las rayas azules como un hincha de la alianza. Ya. Él es el William Wallace de ATE. Habría que preguntar cómo lo hace, cuál es el negocio. Pero mejor se lo preguntamos a Tazaico, que ha investigado el caso y nos trae este sorprendente reportaje. Adelante. Si quieres comunicarte conmigo mediante mi cuenta de Instagram, yo soy como Franco Vial. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Los quiero mucho. Este joven de apenas 27 años es Franco Vidal, cuestionado alcalde del distrito de ATE. Tiene apenas unos meses en el cargo y hasta su propio partido le ha dado la espalda. Tenemos que denunciar. Si no, vamos a ser siempre usados para el abuso de autoridad. Nadie tiene por qué condicionar una licencia a cambio de un favor. La gestión del alcalde más joven del país está opacada por denuncias a sus multas desproporcionadas, irracionales operativos de fiscalización y hasta atentar contra la libertad de empresa. Pero no es todo. El alcalde Vidal estaría gobernando de la mano de su prontuariado padre. Se los voy a presentar. Un saludo para mis amigos. Bien, ATE fue inteligente. Eligió al mejor alcalde, el más joven. Se llama Manuel Gaudencio Vidal Camargo. Pero cuando se pinta la cara, usa falda y se pone peluca, se hace llamar el William Wallace de ATE. Y enterramos a todos los corruptos, no más corruptos en ATE y Vitarte. Que lo dice William Wallace, el que le enterró a la vieja política. El papá del alcalde ha estado involucrado en un asesinato y según versiones periodísticas, estuvo preso dos veces, en 1997 y en el 2006 por proxenetismo. Lo cierto es que actualmente cuenta con denuncias por acoso, violencia psicológica y usurpación de funciones. Eso no impide que participe activamente en las actividades de su hijo. Me honra estar acá con todos los vecinos. Y de verdad también felicitar acá a nuestro joven alcalde, que sí ha cumplido con inaugurar el parque después de 20 años que estaba alquilado. ¿Qué está pasando con el gobierno municipal en ATE? ¿Por qué la actitud abusiva de su joven alcalde? Además, conozca a sus aliados de campaña, quienes una vez asumida la alcaldía, se lucen en sus redes sociales con armas y dinero. ¿Quieres hablar con mi familia? Lávate la boca, hermano, por favor. ¡Cuál es la opción! ¡Huaycán! 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 ¡Chicos, ya estamos en Huaycán, donde vamos a construir el polideportivo en la zona C! Este es Franco Vidal, burgomaestre de ATE, el hombre sobre quien recae el futuro de uno de los distritos más grandes de Lima. Lo cierto es que su inexperiencia y mal manejo han hecho que sus funcionarios y regidores empiecen a alejarse de él. Astrid Aponte no es la única regidora que se aparta del alcalde Vidal. Dafne Reyes también ha decidido alejarse de las filas de Avanza País. Las acciones municipales arbitrarias han hecho que propios y extraños volteen a mirar ese distrito. Ahora sí es momento de cambiar la historia de ATE Vidal, Ternando. Por fin ATE tiene el alcalde que se merece. ¡Qué inteligente ha sido ATE! Tiene un excelente alcalde. De excelente nada. Ahora mismo Avanza País le exige explicaciones al novato alcalde. Tengo entendido por conversaciones que se han dado que ya inclusive parte de la dirigencia de Avanza País le ha acusado una carta al señor Vidal. Y creo que si no me equivoco sacó un comunicado en redes. La reciente clausura de la pollería Granja Azul en Santa Clara encendió todas las alertas. El municipio la cerró e impuso una multa, escuche bien, de más de un millón de soles. Monto desproporcionado e impagable. No se puede cerrar a la bruta. Tienes que en ciertos casos, como es señalética, que tiene problemas de higiene en la cocina, u otros casos que pueden superarse en 24 horas. Como en el caso, creo que la Granja Azul tenía superado su tema en 24 horas. Pues no le daba la gana de matar supervisores. Calcula tú la pérdida de una semana o 10 días hasta que le dé la gana de matar a un supervisor. Así no es, pues. Lo cierto es que esas actitudes matonescas y desmesuradas serían alentadas por quien llaman el poder en la sombra. Manuel Gaudencio Vidal Camargo, padre de la alcaldía, quien conocen como Yoshi, aunque a él le gusta que le digan que es el Williams Wallace de Ate. Aquí, mostrándose en pleno escenario durante el aniversario de Guaycán. La cerveza, por estos 10 soles, no hacemos negocio. No vinimos a engañar a mi pueblo. Ya mi pueblo fue engañado más de 20 años. Donde va, lleva caramelos, peluches, gaseosas, regalos y, por supuesto, cerveza para todos. Como en el aniversario de Ate. Esta noche, William Wallace va a pasar a regalar cerveza y gaseosa para todos. Los cuatro años de este joven que sí va a cumplir su palabra. Al hombre que se disfraza para regalar canastas de víveres y dinero en sus visitas, acaban de denunciarlo por usurpación de funciones. Es Vox Populi en Ate que William Wallace de Ate es quien maneja el municipio a su antojo. Hay mucha intromisión por parte del papá, en realidad. Desde un inicio es la intromisión del papá y por eso mismo yo también puse renunciar. Tengo en realidad temor a represalias con el señor, entonces por eso prefiero evitar dar algún comentario. Yo veo delito o denuncio, hermano. No tengo menor el reparo en hacerlo. Yo animo a la gente que está escuchándote que denuncie, pues sería tráfico de influencias. O sea, el papá no puede gobernar por el hijo, eso es clarísimo. Las listas de denuncias que pesan sobre Manuel Gaudencio Vidal. Es grande. Van desde acoso hasta prosenetismo. El alcalde proseneta. Miren, miren, miren lo que ha hecho, miren lo que ha hecho. Cesar Elías. Miren, 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 miren lo que ha hecho el alcalde. Mira, mira, el que ha dicho que iba a dejar trabajar. Mira, a la gente más pobre, a los que le han dado su voto, a los luchadores. Ahí está, ahí está, ¿ves? Todo lo que ha hecho. ¿Y quién manda a hacer esto? El papá. ¿Quién manda a hacer esto? El papá. En sus videos de TikTok, el padre del alcalde aparece con estos dos personajes, que también acompañaron a su hijo durante la campaña. Mel Falcao y el pequeño Kete. Mel tiene una inusual llegada a las prostitutas callejeras, a quienes se entrevista sin problemas en las calles. Y Kete no tiene reparos en mostrarse, con pasamontañas, con armas y dinero que sabe Dios de dónde habrá sacado. Nadie en ATE duda que Franco Vidal y su padre son quienes mandan en el distrito. Este es un video donde muestra locales clausurados y confirma nuestras sospechas. Yo y William Wallace derrotamos a la vieja política. No más corrupción en ATE evitarte. ¿Qué debe pasar con este alcalde y su padre que se creen dueños de ATE? ¿Continuarán gobernando desde el TikTok? Ni ATE ni ningún otro distrito merecen que la extorsión, la coima y el chantaje se camuflen como lucha anticorrupción. Bueno, la verdad es escalofriante esta denuncia porque hemos accedido al expediente del señor Manuel Vidal Camargo, el que aparece con peluca y con toda esta ropa estrambótica, que es el padre del alcalde de ATE, el padre de Franco Vidal Morales. Él tiene tres páginas de denuncias, entre las cuales podemos ver violencia psicológica por parte de la hermana de Franco Vidal, digo hermana porque es la hija de él también. Ambos tienen apellido materno distinto, pero apellido paterno igual. María Luz Vidal Camargo lo denuncia en febrero de 2022 por violencia psicológica porque en una oportunidad, en una visita familiar, Manuel Vidal, vale decir William Wallace o Bolas, como se pronuncia normalmente William Wallace, fue increpada por su padre que le preguntó cuándo iba a repartir el terreno. La amenazó diciéndole, dice la denuncia, que iba a correr bala y cuchillo, que la tenía vigilada y que tenía matones que se iban a encargar de hacerle cumplir. Luego, el 23 de marzo de este año, ha sido denunciado por usurpación de funciones y abuso de autoridad al tomarse atribuciones de alcalde disponiendo de vehículos municipales, dando órdenes al personal del serenazgo y a los gerentes municipales. Y bueno, eso no hace falta investigarlo mucho porque está bastante claro que este mocoso que han llevado a la alcaldía no tiene la menor idea de qué hace ahí sentado y que el papá lo mangonea y lo dirige como un gran titiritero. Es una lástima que un personaje como Hernando de Soto le haya dado su apoyo a este sujeto, que haya dicho en ese video que hemos visto que Ate va a tener un gran alcalde, que han elegido muy bien. Y lo que vemos es que esto tiene más pinta de organización criminal que de otra cosa. Una desgracia lo que pasa con los vecinos de Ate. Vamos a comentarlo con nuestros invitados de esta noche que están ya en nuestros estudios. Ex congresistas Jorge del Castillo y César Combina, bienvenidos al programa, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge, ya estamos un poco aburridos de revisar, o mejor dicho, de constatar que en nuestra clase política hay todo tipo de payasos grotescos, pero en este caso es sumamente grave porque esta familia ha tomado el control de un distrito y pareciera que las propias autoridades se repliegan, tienen temor. Cuando hemos pedido opiniones nadie quiere opinar, nadie se mete. ¿Están todos bajo amenaza o bajo terror? ¿Qué crees que está pasando aquí? A ver, primero, permítame hacer una definición del tema, ¿no? Tú mencionabas la frase clase política. Eso no es clase política. Esos son gente improvisada, aventureros de la política, que entran a un partido con vientre de alquileres y resultan elegidos. Para ser generosos, ¿no? Eso se llama politiquería o politicastros. Esos no son gente de Estado, ¿no? Claro. Regalar cerveza, ¿no? Cerveza para todos y luchas. Es la demagogia más grosera. Entonces, lo digo por el bien de la política, ¿no? Porque la política es una acción noble que exige una dedicación permanente y una vocación de servicio indeclinable. que se aprovechan de ese tema a algunas gentes, sin duda. Como alcalde le podría decir a este muchacho, oiga, el alcalde tiene que preocuparse... Por ejemplo, si vas a poner la Granja Azul, la pista de sexto está destrozada. O sea, ¿cuál es el servicio que le da la municipalidad? Y está destrozada hace años, tampoco es que sea culpa de él, pero ya tenemos un tiempo. Se ha avanzado algo, hay un proyecto para reparar por lo menos eso, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una... Yo diría que hay un error de apreciación de las cosas que hay que hacer. Yo soy alcalde, y el error de un alcalde es estar buscando unas multas para ver de dónde sacó... ¿Qué te encuentras, no? Eso no es así. Para buscarle algún error, alguna mala costura a la empresa y cerrarla. Claro, hay una olla que no lavaron... Hay una cucaracha, sí. Entonces, de ahí nace todo un lío y termina mal. Y termina mal el alcalde, porque tarde o temprano, si hay algo irregular, exacerbado, fuera del lugar, se va a saber. Se va a saber. Y además, este mocoso no sabe que al que van a juzgar al final es a él, no a su papá. Eso, a eso me refiero. Es un bobo, ¿no? Porque se está dejando mangonear y cuando haya cana, la cana se la va a comer él, no el papá. Sin duda, ¿no? Eso es lo que va a pasar. César, ¿te hace acordar un poquito este esquema a algún otro alcalde de alguna otra zona o región de nuestro país? Bueno, debo decir que los alcaldes han replicado constantemente esa situación, pero en el caso de Cerrón, por ejemplo, en Junín, con Perú Libre, esto era un pan de cada día. De hecho, si apoyabas a la oposición, si no apoyabas a Cerrón, si no apoyabas a Valdemar, te cerraban desde tu bodega hasta tu gran empresa, pasando además por quitarte la licencia de conducir. A esto se dedicaban los dinámicos del centro, a esto se dedicó Cerrón y Valdemar durante toda una vida. Pero también me da mucha pena saber que un distrito tan importante como Ate y muchos distritos de Lima, incluidos San Isidro, están pasando por lo mismo. Yo veo a Rafael López Aliaga ahí diciendo eso se tendría que denunciar. ¿Y por qué no denuncia la señora Nancy Vizurraga que, por ejemplo, está cerrando hasta los propios limpiadores de zapatos en la avenida Dazo? Esto es inadmisible. En plena crisis económica, que los alcaldes se dediquen a destruir el emprendimiento, a destruir la libertad y a destruir la voluntad de crear plata versus... ¿Qué cosa? ¿Recibir una coima? ¿Eso es lo que quieren? ¿Recibir una coima de alguien que limpia un zapato? ¿De alguien que tiene una bodega? Porque antes de llegar a la Granja Azul, 100% seguro que el señor Vidal ha pasado por bodegas, por ferreterías, por pequeños transportistas, por los mototaxistas de Ate. Y yo espero que todos los involucrados que han sido extorsionados por esa gestión vengan a Beto a saber y cuenten su verdad. Porque no podemos permitir que un municipio destruya la vida de la gente. ¿Mucha gente sabe la verdad? Políticos, gente de su partido, que ahora nos dicen, somos la bancada, no somos el partido. Ah, ya, yo pensé que era lo mismo. ¿Y Hernando? No, claro. Hernando de Soto. No sé si es responsable de nada. Está en su quinta nube, ¿no? Pero los afectados no denuncian, no dan la cara, se mueren de miedo. Se mueren de miedo porque no hay nadie que los ayude. Porque si tú denuncias esto en la fiscalía, te quitan tu puesto de trabajo y te quitan tu comida, Beto. Estamos hablando casi de un régimen cubano. Lo mismo que hizo Vladimir Serrón, lo mismo que hace en Nicaragua ese dictador. Te quita tu comida y el plato de comida de tu familia si lo acusas. Y por eso yo te felicito a ti y a Beto a saber por presentar algo que muchas personas sabían y que hasta el día de hoy no se había denunciado. Jorge, esto se ha denunciado desde inicios de este año porque la denuncia de Kimberly Clark, vuelvo a decir el nombre de la empresa papelera, aunque ellos tengan miedo, ¿no? Nos llegó en enero. Y nosotros hablamos con los dirigentes del partido Avanza País y nos dijeron que, bueno, no sabían cómo había llegado ahí, que tal vez había trabajado en el despacho de una congresista, que no estaban seguros, que no era el partido, que era muy joven. Es decir, yo no fui fuetete. Nadie sabe cómo ha terminado este mocoso siendo alcalde de un distrito tan importante. Y ha llegado, además, con la familia, básicamente a acaparar y a hacerse de todo lo que pueda de acá hasta el fin del mandato. Mira, primero un consejo. Creo que cuando uno tiene una responsabilidad de gobierno, cualquier nivel, la familia debe estar completamente al margen. Absolutamente. Eso es un problema grave porque eso no termina bien. Aunque tengas un familiar genio. No sea lo que sea, ¿no es cierto? El elegido es el que tiene que responder, ¿no? Y en todo caso le podrá aconsejar privadamente, ¿no? Pero no cruzarse en la función pública porque eso es que dos y dos y cuatro terminan presos, ¿no? No se los deseo a nadie, pero más bien estamos previne, estamos advirtiendo. Pero en ese caso, ¿quién termina preso? El alcalde. O sea, si se demuestra que el papá lo mangonea... Bueno, y de repente van los dos también, ¿no? Depende de lo que se descubra. Ya hay una denuncia por usurpación de función pública y abuso de autoridad. Pero esa denuncia termina de usurpación, termina pasando a corrupción. Y el que pasa la peor situación es el que ejerce el cargo. El pobre niño, joven, se vio preso antes que el papá. Ahora, lo grave es que en Habitarte es una zona muy importante de Lima. Mañana vamos a poner, se le ocurre cerrar el mercado mayorista. ¿Puede pasar o no? ¿Cerrar o...? O el mercado de productores. O fiscalizar. Bueno, por eso, a eso me refiero. Fiscalizar a su estilo. Mira el impacto que significaría para la ciudad y para el país en su conjunto que una cosa así pasara, una acción irresponsable. Entonces, es que tienen mucho cuidado en este tema, ¿no? Ahí hay muchas empresas importantes, no tengo que mencionarlas, pero creo que todo el mundo sabe todo lo que está en esa zona de la ciudad. Ah, pero justamente los empresarios, por una cuestión de imagen institucional, de PR, de relaciones públicas, mudos, todos callados. Así nomás, ya arreglamos, ahí nomás. No hagas olas. Y esa política de no hacer olas y quedarse, replegarse, es nefasta, porque le estás dando a la mala autoridad, impunidad y carta libre para seguir actuando. Pero además debemos decir, ¿quién tiene la capacidad para quejarse de verdad? ¿El mototaxista, el bodeguero o acaso la gran empresa? Si la gran empresa tiene hasta abogados y no los usa para defender su derecho, lo que está permitiendo es que crezca la corrupción. Ojalá que muchas grandes empresas de ATE se pongan los pantalones y lo denuncien. Es la única manera. Como lo decía al inicio, me recuerda el inicio del gobierno de Pedro Castillo, que todo el mundo en privado, sí, ya, destruyelo, tú puedes. Pero a ver, pues, a ver, pues, habla, habla, tú, denuncia, no, no, no. Y cómete el juicio y cómete la denuncia. Mucha luz, mucha luz, nada, Roche. Ese es el problema, la cobardía. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con nuestros invitados y con más información. Escápate de la rutina y pasan unos días inolvidables en medio de la naturaleza. Solo tres horas de Lima en las impresionantes vistas y viñedos del hotel Viñas Queirolo. ¿Disfrutas ahí de los mejores vinos? Me vieron como rápidamente me hice esta botella haciéndome loco. Haz tu reserva en reservas arroba hotelvinasqueirolo.com Llama al 261-3772, opción 1. Hotel Viñas Queirolo cosecha experiencias. Ya regresamos, es Beto a saber. Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta.